¿Ustedes están ready para escuchar el verdadero talento de la nueva directo de Puerto Rico? No, que no hace mucho, como sabrán, que estuvimos escuchando ahí los temas de JR y salió un nuevo tema, loco, pero es que me gusta mucho, me gusta mucho como que el flow que está trayendo el JR con Chris Palas esta vez, Galaxia, es que los artistas nuevos de Puerto Rico que están saliendo están muy duros, como que tienen como que su flow ¿Esto qué es? Esto es una movie, esto es una movie Estoy adicto a ti, no me puedo separar Estoy atado a tu alma, esto es sobrenatural Ese culo enorme de mina espacial Que me tiene volando sin ganas de aterrizar Esta borrachera, bellanera, me aumentan las ganas de chingarte Esto es loco Mami, si se enteran de lo que hacemos, nos vamos tío, solo para amarte Esto es un reggaetón del 2050 Loco, qué duro esto, qué duro este tema Loco, pero yo, loco, pero como que es un reggaetón, pero como que súper futurístico No sé si me están entendiendo ¿Están adelantados? Wow, el Chris Palas también, qué duro Wow ¡Logo, la están rompiendo! ¡Logo, la están rompiendo! Wow, esto es el reggaetón del futuro Le recomiendo los temas de JR He estado escuchando mucho últimamente a JR Está muy bueno Voy a chequear también más a Chris Palas Me gustó Wow Wow no rompieron la rompieron no pero la producción también es como que un reto muy futurístico tienen flow tienen flow y pasa de verdad pasa de verdad chacho la producción wow esto es del futuro wow wow loco señores como siempre les digo ahí no se olviden de ir ahí a darle amor a estos artistas les voy a pasar el link loco vayan a escuchar el tema dejar vuestro like a seguir ahí a jr también chacho loco no pero wow estoy sin palabras rompieron no 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 no